Ha entrado en vigor el tope del gas, pero la electricidad mañana será más cara. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque el megavatio hora que hemos conocido hoy para mañana, 165 euros, no incluye el cargo de compensación a las centrales que producen electricidad con gas. Eso son 59 euros. Por tanto, tendríamos que sumar los 165 euros del megavatio hora para mañana más 59 euros. El resultado son 224 euros el megavatio hora. O sea, ese precio es superior a los 214 euros que marcaba hoy. Por tanto, la electricidad es más cara. ¿Por qué se ha diluido el efecto del tope del gas que ha entrado en vigor con la medida del gobierno? Pues se ha diluido por una serie de factores. Digamos, ha sido una especie de tormenta perfecta. Estamos en plena ola de calor. Entonces, la previsión que hay mañana de generación de electricidad, lo que se conoce como el mix energético, es totalmente desfavorable. Por un lado, la demanda de electricidad va a subir un 5%. Por otro lado, la producción con energía renovable, es decir, el viento con sol y con agua, cae esa producción de energía renovable. ¿Y qué es lo que pasa? Que la producción de electricidad con ciclos combinados, es decir, las centrales que producen electricidad con gas, sube más de un 26%. Todo eso hace que mañana la electricidad sea más cara. Si bien es cierto que si ese tope no hubiese entrado hoy en vigor, el megavatio aún hubiese sido más caro. Mañana todavía fuentes del mercado eléctrico hablan que en vez de esos 165 hubiesen sido 237 euros el megavatio hora. Pero lo que es importante destacar es que ese tope del gas todavía no se va a notar en la factura, no solo no se va a notar, no la va a bajar, sino que la va a subir, pero es algo coyuntural. Fuentes del sector insisten en que es una medida que habría que mirar a largo plazo porque en este momento tenemos esta coyuntura energética. Y también por otra cosa importante, y es que esta medida que beneficia en un primer momento solo a los consumidores que están en el mercado regulado, unos 11 millones de consumidores, también la van a pagar esos consumidores. A medida que se vayan incorporando consumidores del mercado libre, según vayan renovando sus contratos a esos precios del mercado regulado, ese coste se irá repartiendo y por tanto se irá equilibrando. El gobierno siempre ha hablado de que el tope del gas iba a producir una rebaja de entre el 15 y el 20%. De momento esa rebaja no se va a ver. ¿Y qué va a pasar en los próximos días? Pues que habrá que esperar a que salga el precio del megavatio hora para el día siguiente y después a que se conozca el coste de ese ajuste del gas. Y ese coste va a ir variando en función de ese mix energético, es decir, de las tecnologías que entren para producir la electricidad. Mañana ha salido ese coste muy elevado porque cuanto más porcentaje haya de producción eléctrica con gas, más va a ser ese coste y más cara nos va a subir. Y eso será así y habrá que irlo viendo día a día en función de todos esos factores. Gracias. 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 Gracias.